Una pequeña aclaración, hace tres meses casi que no estoy en mi barrio, pero es contra mi voluntad. Como todo el mundo sabrá, me quebré y una de mis hijas me tiene en su casa, así que muy escapada me dejan hacer dentro de lo que puedo. Los años también pesan un poco, pero bueno, saben que con mi genio no puedo y trato de hacer lo posible. Mirá, yo les pedí esta nota en realidad un poquito porque los años a veces a uno le dan la experiencia en esto y más que nada es dolor lo que uno siente. Es dolor porque, a ver, tenemos los vecinos, como ustedes saben, con una inundación tremenda que ha sido histórica en las que llevamos, donde hay mucha gente desbastada, donde ustedes saben que la vuelta a casa es lo peor que puede existir. ¿De dónde radica mi enojo si quieren llamarlo de abuela y de bisabuela? Ya no como mamá. De ver el aprovechamiento. Porque ustedes me conocen, saben que soy política, saben que trabajo en política, pero no mezclo las cosas. La tragedia y la situación del ser humano es una cosa y la política es otra. Y en este momento, desde el municipio, el intendente, su hijo y una leona que hay en desarrollo social, trabajan incansablemente. Y no es justo que por cuestiones políticas se incentive a la gente de un lado y de otro, desde Facebook, desde cualquier espacio y desde cualquier lugar, para minimizar lo que se está haciendo. Porque no sé si otro intendente hubiese tenido los testículos que tuvo Alessandro para conectarse, por ser de otro partido político, con la gobernadora y traer para su pueblo y gestionar lo que en realidad se necesita. ¿Qué es lo que se está haciendo? Quizás esta vez no vean que hay desborde de cosas como hubo otras veces. Porque quizás también la gente del 2015 se cansó de ver de la forma indiscriminada que gente que no pertenecía a este barrio, ni a Molino, ni a lo inundado, se llevaban las cosas. Y en realidad la gente que precisaba no la tenía. A la gente lo que le pedimos es un poquito de paciencia. Se están haciendo los esfuerzos necesarios, las cosas están llegando. Sabemos que uno quiere volver rápido a la casa. Sabemos que en realidad hay cosas que se perdieron y hay cosas que no. Lo bueno de todo esto, dentro de tantos males, es que yo siempre dije y Osvaldo Lori me va a matar por lo que voy a decir. Yo siempre le digo que como político es un desastre, pero es el mejor comandante de bomberos que tenemos a la zona. Y como logística sabe. Y la prueba piloto que hicimos por allá después de la del 2015, de casa por casa ir para que la evacuación fuera en seco, ha surtido un 70% en su efecto. Y hay mucha gente confiada que dejó, si hoy me llegó acá, dejé más arriba y hoy esto nos superó a todos. A esa será la que habrá que asistir con mayor premura y con más cosas. Lo que le pedimos es que sean solidarios. Si a aquel que le llegó el agua y no se le mojaron las cosas, no se aproveche de la situación, le permita al otro, que justamente para que eso el municipio pueda cumplirlo y hacerlo. Y si algún partido político se saca la camiseta y quiere venir a traer algo y no quiere hacerlo al municipio, que se ponga las pilas y se lo lleve a Juan, a María o a Pedro a su casa. Y cumplió con su alma y con su conciencia. Pero por favor, se está trabajando espectacularmente bien.